En horas de la noche del pasado martes 14 de junio se presentó una emergencia en la cancha de fútbol del barrio La Liga. La situación se presentó cuando el arco de la cancha le cayó a una menor de edad, afectando su cara y otras partes del cuerpo. Asimismo, la caída del arco sobre ella le produjo un sangrado interno que la mantiene en delicado estado de salud en la ciudad de Bucaramanga. El día de ayer se presentó un accidente de una menor de edad, en el cual le cayó el arco que ustedes están viendo en este momento. La niña en este instante se encuentra en la ciudad de Bucaramanga, donde está siendo operada, porque presentó un coágulo y presentó un sangrado interno en el toras. Tiene el rostro con puntos, es decir, que casi por decirlo de esta manera, aunque suene tan bien grave, el rostro figurado por este accidente. Nilsson Cala, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Liga, expone una denuncia pública hacia la administración distrital, puesto que según manifiesta, este escenario deportivo lleva un largo tiempo que no le hacen el mantenimiento necesario para mantener en óptimas condiciones las estructuras de la cancha. El llamado es a la administración municipal para que mire que todos los campos deportivos necesitan al menos acciones de mejora. No en este momento que tomemos acciones para dar unos pañitos de agua tibia, sino que cumplan o que se hagan responsables con el mantenimiento. Esa es una cancha que está al beneficio de la comunidad, al beneficio de los niños, de los jóvenes. Asimismo, el presidente de la Junta expresó que tal y como se puede observar, este escenario deportivo se encuentra bastante deteriorado y que además esta situación se había informado a la administración distrital mediante un oficio. La comunidad de este barrio, en cabeza del presidente de la Junta de Acción Comunal, esperan acciones por parte de la alcaldía.